O sea, hellooo... Amigos, pasó una tragedia. Mi computadora, no sé qué le pasó. Pues se frició, ya no quiso responder. El video pues no se cortó, bueno, no se terminó de grabar. Entonces cuando le di para que se terminara de grabar quedó corrupto, o sea, sé que no se puede ver. Y pues lo que jugué y avancé, que en realidad era poco, pues ya se perdió y quedará solo en mi memoria y en las personas. Bueno, y en Facebook también. Y en la mente de las personas que lo vieron en Facebook. Entonces, pues eme aquí otra vez, empezando esta parte de nuevo. Pero no sin antes volver a hacer el... El saludo o la mención de dos personitas que compartieron uno de mis videos anteriores. Y ellos fueron... Fernanda Romero, hola, o sea, hello, y Lobato. Así que muchas gracias por compartir. Si quieren un saludito, pues ya saben, compartan uno de mis videos, el que sea. Y, eh... Etiquétenme. Porque si no, pues no voy a saber que lo compartieron. Entonces para saber quiénes fueron los que compartieron y pues así mandar saludos, ¿no? Hola. Así que bueno, ya vamos a empezar. Voy a empezar a grabar en Facebook otra vez. Para la banda, para la bandita, para la bandota, para la bandera. Para la banda, para la bandita, para la bandita, para la bandera. Otra vez. ¿Listo? Creo que ya. Creo que ya, no estoy seguro. Te lo juro por Dieguito Maradona. Te lo juro por Die... Ahí está, ya, ¿no? Ok, pues ya. Ah, otra vez. Hola, gente. En YouTube, en YouTube. Digo, en Facebook. Tengo que esperar otra vez a que cargue este pinche juego otra vez, güey. A la verga. Pero no importa. Está bien. Bra, 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 bra. Ok. Ah, miren, me dejó aquí. Bueno, rápidamente, vamos a hacer un recuento de los daños. Este, pues básicamente, nada más habíamos avanzado como esta partecita. Había entrado aquí. Ahí, en la esquina, es en donde agarramos la cosita esa para arreglar la pistola. Que es la que traigo. Entonces, este... Pues nada más entramos aquí. Y bajamos. Y es todo. Aquí creo que había una caja. Y explotó. Entonces, en las cajas también hay bombas. Ok, ok. Ahora llegamos aquí. Y nos dijo, pon una contraseña. Y nos dijo varias. Yo me apendejé y no puse atención. Entonces, puse una que no era y cayó una cosa de allí para acá. Que es esta. Y pues casi me mata. Bueno, en realidad no casi, pero estuvo cerca. Entonces, se abrió esta puerta y tenemos que avanzar por acá. Y aquí justo es en donde me quedé. En realidad, les digo, no avance mucho. Solo descubrí una cosa. Bueno, varias. Aquí hay una bomba en esa caja. No sé si es que me acerco a exploten. Eso no lo he... Visto. Mi impulso de estupidez me dice que me acerque para ver si es verdad. Pero no. No tiene caso. Entonces, aquí hay munición. Este, tengo que ponerme... Ah, bueno. Aquí tampoco hay nada. Ah, ok. Las cajas sueltan diferentes cosas. Ahorita, en la última vez que lo pasé. Este, me dio munición de... El lanzallamas, creo. Y ahorita me dio munición de pistola. Entonces, aquí también hay otra escondida. Otra bomba. Y también sale un mono. Rápido, rápido, Gil. Rápido, Gil. Ok. Mierda. Ok. Ok. Puta madre. Ahorita de dos disparos le volé la patema. Bien rico. Ay, no seas pendejo, Gilberto. Ahí está. Bueno. Está difícil darle la cabeza porque se mueven mucho. Pero sí se puede. Ahora, aquí estuvo el problema y... Pues pasaron varias cosillas. Ahí hay una bomba. Aquí pegada a la pared. Creo que no le puedo dar desde aquí. No, no se puede. Y, este... Pegada a esa pared hay otra. No sé si se alcanza a ver. Pero hay... No sé en dónde esté la bomba. Ahí, la verdad. Ah, ya la vi. Es esta. Ok. Explotó una, pero creo que no es la... Creo que es esta, ¿no? No es. O sí es. Fuck. Me estoy gastando mi munición. Y creo que por ahí no le puedo dar. Ah, ok, 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 ok. Esta no la había visto. ¿Aquí no hay nada? No hay nada. Vale, vale, vale. Con razón. Ahorita me morí. Bueno, no me morí. Me explotaron... Dos. Dos que no me fijé. Y supongo que me puedo pasar agachado con esta. Es que no le puedo... No te acerques tanto, Gil. Ahí estás, chingón. Bien. Listo. Muy bien. Esa caja también tiene... ¿Qué pedo? Me espanté porque... Esa... ¿Qué pedo? O sea, entonces hay cuatro. Bueno. Ahora sí. Ah, qué pendejada. Bueno, ni pedo. Este... Ah, me lo gasté. Sí, sí, cierto. Sí, cierto. Ok. Bueno, no sé de dónde salió esa puta bomba que ahorita explotó, pero explotó. Ni pedo. Solo hay que agarrar esto con cuidado de que no explote nada. Ah, son esteroides. Ok, ok. Y... Ya no tengo munición de la pistola. Ahora... Ahora... Acá salen estos vatos. Salen dos vatos. Uno aquí. Adiós. Y el otro de aquí. ¡Ay, ok! Hay tres. Adiós. ¡Ay! ¡Uh! Creo que ya. Ay, no jodas. ¡Ah! Qué pendejo eres, Gil. Gracias. Ok. Tengo dos balas de más. Y... Es que ya necesito andar con mucho, mucho, mucho cuidado porque, neta, en cualquier lado puede haber bombas. En cualquier, cualquier lado. Tengo que estar como muy atento. Incluso ir lento. Bueno, por aquí no va a haber porque si no lo hubieran activado esos güeyes, ¿no? Hay que pensar tantito. No hay que ser tan pendejos. Ok. No podemos hacer munición. Para la pistola y cargar. Ok, ok. Acá no hay nada. Allí hay una bocina. Supongo que vamos a estar de ese lado ahorita. Pero bueno, veremos, veremos. Ay, ok. No hay nada por acá, ok. No hay nada, no hay nada. Seguimos. Ok, aquí no hay bombas. No hay nada. Creo que no. Ok, esto es un cuarto de guardado. Combustible sólido que no lo puedo ocupar ahorita, creo. Vale. Munición de escopeta, gracias. Aquí hay para ver una cinta y creo que nada más. A ver, ya me están estorbando varias cositas. La moneda no la voy a ocupar. Esto no lo voy a ocupar. La ganzúa la voy a dejar. La munición la voy a dejar. Esto lo voy a quitar. Los esteroides los voy a dejar. Incluso puedo cargarme los otros por cualquier cosa. Con sand, sed y esteroides. Ah, ocupa un espacio. Yo pensé que se pudieran acumular en un solo espacio. Sí, yo creo que con eso es más que suficiente. Ahorita que me baje otra vez la vida, el juego. O yo mismo, porque soy muy pendejo. Ocupo uno de los esteroides, a ver qué pasa. Es como, parece una vaca, no sé qué sea. ¿Para dónde voy? ¿Para acá? No hay nada, no hay nada. Esto puede ser una bomba. No lo era. Ah, creo que... Ah, bueno, tengo para hacer uno de estos, ok. Vientos, vientos, vientos. Esto puede ser una bomba. Era una bomba. Supongo que me puedo bajar por aquí y revisar. Sí, porque por acá no puedo hacer nada. Ok, no era una bomba. Lo malo de eso es de que, pues es prueba y error. Si me muero, ya sé dónde están las bombas. Pero si no me muero, pues ya gasté munición. Incluso vida si es que me llega a explotar una en la cara. Entonces, pues vamos a bajar. Listo. Si estoy grabando. Oh, sí, oh, sí, ok. A ver. Vamos a ver qué hay acá. Ok, ahí. No era una bomba, pero es munición. ¿Esto es una bomba? No era una bomba. Y es munición, perfecto. Aquí necesito como otra batería. Ok, una batería. Supongo que debe de estar acá arriba. Aquí está la batería. Pero no lo voy a agarrar. Primero quiero ver qué más hay. Porque puede que me salga algún enemigo. Y necesite algo en especial. Eso me da miedo. No puedo hacer nada, ok. Vamos a hacer uno de estos fuertes. ¿Les parece? ¿Les parece bien? Ok, ok. Ya lo hice. Y pues ya vamos a agarrar este pedo. Batería. ¿Para qué será esto? No lo sé, pero vamos a ver. Batería. Aquí está. Mierda, me espanto. Ah, es que estoy medio desconcentrado. Oh, shit. ¿Me voy a poner la escopeta? ¿Qué será? ¡Oh, mierda! ¿Qué mierda eres? Oh, es un gordote. ¡Wow, ok! Mierda, es que... Ok, ok. No creo que sea conveniente subirme porque si no me puedo acorralar. A la cabeza, gil. A la cabeza, a la cabeza. Buena. No sé qué fue eso. Supongo que en Facebook lo escucharon. No sé si se escucha en el video, aquí en YouTube. ¿Por qué se...? Ay, ¿por qué se ve borrosa en Facebook? ¿Qué pedo? What the fuck? A ver. Ay, qué guapo me veo, ¿eh? Sonó como cohetes o disparos, no lo sé. Bueno, ya está. ¡Ay, pendejo! ¿Para qué me acerqué tanto, eh? ¿Ya te maté? Lo maté. Creo. ¡Oh, sí, lo maté! Bien, 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 bien. Este, necesito cargar. Estuvo rápido y de hecho no me hizo tanto daño. Solo creo que ahorita que me agarró. Ay, güey. Veamos, ¿qué más puedo hacer? Me voy a recuperar vida porque si no me voy a... Morir. Vamos a ocupar uno de los esteroides, a ver qué pedo. ¡La mierda! Tu salud máxima ha aumentado. ¿Y cómo podemos ver eso? Pues supongo que debo tener un poquito más de resistencia, quizá. Puedo aguantar uno, dos, tres golpes. Es que no dice, pero... Bueno, pues eso lo ocuparé cada que ya tenga poca vida. ¿Ok? Ok. Vamos a ponerle la pistola porque puede haber bombas. Estuvo buena la pelea, ¿eh? Estuvo rápida, sencilla, pero... Estuvo bien. No me lo esperaba. Pero me esperaba algo más peligroso. Ok. ¿No hay bombas? No hay bombas. Creo. Creo que no hay bombas. Ok. Hola. Buenas tardes. Ya llegué. ¿Qué hay de comer? Suplementos. ¿Para qué eran los suplementos? No me acuerdo. Esto es... Fluido químico. Ah, para hacer psicoestimulantes. ¿Lo ocuparé o me esperaré? Yo creo que me espero. ¿Qué dices? ¿Qué dices, güey? Eres el siguiente, bitch. Ah, la contraseña es 1408. Esa es la contraseña. Ok. Escaleras para bajar. ¡Perfecto! ¿Y a dónde bajo? Ah, ok. Vale, pues estoy aquí. Bueno, lo que es México, México, México. A ver, Gilbertito. Vamos a guardar. De los psicoestimulantes creo que todavía tengo, ¿no? ¿O ya no? Sí, tengo tres. Entonces no tiene caso hacer. Demunición de lanzallamas tengo. Entonces no tiene caso hacer. Creo que ya. Siento que igual estoy cargando cosas a la idiota. Ah, era 1408, ¿no? 1408. Enter. Open. Open the door, FBI. Es una prueba de habilidad. Así que sin trampas. Toda la mierda que llevas, al baúl. Ah, ok. Todo, todo, todo. Entonces vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar, vamos a guardar, vamos a guardar Vamos a guardar, vamos a guardar Vamos a guardar, vamos a guardar Listo, sin nada, maldito No sé si agarro algo Y se cierra Vamos a hacer la prueba Por ejemplo, vamos a agarrar La pistola Se cierra, muy bien Ah, ok Entonces Veamos de qué se trata esto Bitch, motherfucker Uy, no veo nada Ok Ah, veamos La vela Creo que no hay nada aquí en el baño No puedo abrir esto Aquí ya no se puede abrir el gas Ok, ahí está el gas Aquí Supongo que va a ser lo mismo que en el video Vale, ¿qué te parece si jugamos a un juego? Solo tienes que encender la vela Y ponerla en la tarta Exacto, es lo mismo Ethan Esa boca Hay niños en el edificio En algún sitio Creo Ya no estoy seguro Aquí lo único que me hace ruido Es esto Esto es lo que nos mató en el VHS Pero aquí hay otra cosa, miren ¿Para qué quité la tabla? Supongo que Cuando se empiece a incendiar Esto se va a abrir Y podremos salir ¿Qué pedo con la gente? Espero que sea así Entonces, pues esta parte está rápida en realidad Ok, tenemos que prender esto Ok Ay, idiota La vela Va que va Aquí tenemos Esta estupidez Agárrala, Ethan Está rápida esta parte Yo me tardé mucho en la primera vez Porque no sabía qué pedo Pero ahorita Que ya sé qué pedo Pues ya sé qué pedo ¿No? Y si ya sé qué pedo Pues está más rápido Evidentemente Ok, aquí con esto Tenemos que prenderlo Que se queme Abrimos aquí Agarramos esto Nos regresamos Ponemos el globo ¿Qué pedo? Ahí está A lo mejor Esto nos pica Sí Es lo mismo que en el VHS De hecho Exactamente lo mismo Ok Ahora con El Bueno Nos tenemos que parar aquí en el agua Y con este pedo Tenemos que checar Esto Y es Es exactamente lo mismo Lo mismo, lo mismo, lo mismo Entonces no es necesario Hacerlo del telescopio No te quita tiempo Pero Pues no es tan necesario Es Esto Y es Esta acá arriba creo Esto Y el feto Listo Ok Muñeco de paja Muñeco de paja Ah no Lo tenemos que prender aquí En verdad Ay pendejo Es así Se quema y adentro hay un dedo Y el dedo es para el robotcito que está ahí Que parece zombie Dedo Y aquí tenemos que poner Esto Ok Una vez que hicimos esto Tenemos que poner esto aquí Y activamos este pedo Y nos va a hacer un tatuaje Bien vergas Bien vergas a la verga ¿Por qué están tirando cuetes hijos de su puta madre? Y ojalá se les explote en la verga Me caga que tiren cuetes Me caga Me caga Qué verga Qué verga Les pasa en la cabeza Qué verga Qué verga Ok Una vez que hicimos eso Este Ah chinga Esperen Esperen Ah no Sí Aquí tenemos que poner La contraseña Que es lo que nos tatuó Que dice Loser L S Ay me pasé Qué pendejo R Ahí estás Listo Y agarramos esto Y nos vamos Es exactamente lo mismo Yo pensé que iba a cambiar tantito Qué pedo ¿Por qué estás atorando Pendejada? Esto lo tenemos que poner acá ¿Por qué te estás atorando Puto juego? A ver Creo que ya Gracias Listo Y ahora sí Ya nos sale agua por aquí Y ya podemos prender esto Y ya Así de fácil Y así de sencillo Lo malo es de que Cuando ponemos esto Pues explota ¿Por qué te estás atorando Juego? Neta No me estreses más De lo que ya estoy Por favor Ok Entonces Aquí tenemos que correr Creo Joder 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 Me morí Y que Aaaaaah Creo que ya sé Cómo Aquí está la clave Según yo Ahorita ya voy a perder ¿Por qué? Porque No tengo que quitar La madre esta Para ponérsela al muñeco Lo que tengo que hacer Es acordarme de la contraseña Y irme directamente Por esa mierda Entonces Lo voy a repetir Y Este Me voy a ir directo Por la manija Es lo único que tengo que hacer En realidad Creo que si Si es así Me voy a ganar un like Por favor Por favore Ok Bueno Tenemos que agarrar esto a huevo Creo Esto es lo único Que tenemos que agarrar A huevo A huevardo A huevita A huevele Agua pasa por mi casa Sí Creo que todo lo demás Está de más Vale ¿Qué te parece Si jugamos a un juego? Solo tienes que encender la vela Y ponerla en la tarta Ok Vente a la mierda Y van Esta boca Hay niños en el edificio En algún sitio Creo Ya no estoy seguro Creo que es así amigos De verdad Creo que es así Espero que sea así Ok Vamos a prender la vela Ojalá sea así Porque estaría muy chingón Ok Quemamos esto Ah Pero creo que si me pide Saber la contraseña Oh No No me la pide No me la pide A huevo No Entonces sí Ya la armé Es así amigos Nos tenemos que ir directo A la A la contraseña A esta pierda A esta mierda Loser Ahí está Y ya no necesitamos Hacer nada más Ni quemar Ni abrir Ni hacer Ni deshacer Es todo lo que tenemos Que agarrar Solo Ah Pues Es esta mierda Sí Sí Y así Ya no nos incendiamos Solo explota ese pedo Porque no quitamos Esa mamada De Del ¿Cómo se llama? Del barril Sí amigos Así es Así era Sí Sí Se apagó Ya no pasa nada Perfecto Hijo de puta Tendrías que haber muerto Oh Shit Oh No 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 Ya sé Que tengo Ya sé La tengo que poner aquí La tengo que poner aquí Córrele Córrele No me digas Que la tenía que quitar antes Rápido Rápido Hijo Voy a cubrir Por si A huevo Uf Lo hice muy bien De acá creo que no nos podemos llevar nada Nada que nos ayude Entonces solo pues hay que avanzar Es por acá Ok A ver, a ver, a ver La cabeza aquí está Ok Y Mapa Ah, ok Esta es otra parte Voy a guardar Porque Como que se está pendejando esto Y chance Y lo dejo hasta aquí amigos Chance, chance Nada más vamos a ver este pedo Mía 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 Está viva ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Estamos en el embarcadero Fuera de la habitación Rápido Oh Es Mía y esta soy Vaya, vaya Inzan ¿Qué coño quieres? A ti Muerto Supongo que no está en tus planes Todavía Qué suerte Mira Salvo que tengas más haces en la manga Te sugiero que Sería contarte el final Y no Soy De esos Capullo Ok Pues Supongo que ya es la última parte Porque tenemos que ir por Mía y por Zoe Y pelear con ese güey Entonces hasta aquí lo vamos a dejar Así que si les gustó Ya saben Le pueden dar like Suscribirse Compartirlo Y nos vemos en el siguiente Muchas gracias Bye Chau Chau Chau